Padre Carlos Cabargo Se queda corta la expresión Si te dijera que eres bella Se acabaría la imaginación Y si te digo que tus ojos Han espantado mi sufrir Y si te digo que te adoro Seguramente es nada para ti Entonces no eres linda Ni bella, ni hermosa Eres un ser extraño Que me agua la boca Que por dentro no sé lo que tienes Muchas veces me subes al cielo Me dibujas un camino alegre Y me estrello con tus sentimientos Raramente me siento querido Mil puñales me ha herido el alma Pero cuando miro tus ojitos Sale el sol y empiezan mis mañanas Entonces no eres linda Ni bella, ni hermosa Eres un ser extraño Que me agua la boca Hernán, Jessica y Carlos Barrios Profesionales de talla Mayores Con padre Jorvi Ramírez Y Lever Producciones En Bucaramanga Toca todo Con elegancia Muchos se miran tu belleza Y tu elegancia natural Pero no saben la pureza Que hay en tu alma tan espiritual Que con mirarte solamente Se me confunde la razón Y te conviertes de repente En esa diosa de la inspiración Entonces no eres linda Ni bella, ni hermosa Eres un ser extraño Que me agua la boca He sufrido mucho en esta vida Mil puñales me han herido el pecho Pero ahora veo las golondrinas Que has traído para mi desierto Ya comienzan a caer las gotas Poco a poco reverdes el campo Pero tu nobleza siempre aflora Al decir que no te debo tanto Entonces no eres linda Ni bella, ni hermosa Eres un ser extraño Que me agua la boca Eres un ser extraño Que me agua la boca Que vive el amor Que viva Que triunfe el amor Que triunfe Que viva Lacomunica 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 Gracias por ver el video.